Sí, señor, y mucho más, porque iniciamos de inmediato. Yo nunca se lo había... Mentira, se lo he dicho cantidad de veces. Con un comediante que yo entiendo que es uno de los que mejor maneja la ironía. Y eso es de personas sumamente inteligentes. Es colega, pero él decidió dejar ese título colgando y lo que le gusta es hacerte reír. El rey del stand-up comedy de la República Dominicana y países aledaños. Carlos Sánchez con nosotros. Anda tú, te... Tú viste el rey. Pero bien. Pero mira, Carlos, es verdad, tú tienes un manejo de la ironía. Impresionante. Y eso es de personas muy inteligentes. Bueno, muchas gracias. No todo el mundo lo maneja y lo hace. Ya, si tú quieres, me voy ahora. No. Quédese ahí. Pájese. Me pusiste tan alto que ya he de aquí para abajo. Pájese. No vamos a subir más. Pero tú lo reconoces. Porque la fama, más que fama, yo, la doña fama y yo no nos llevamos mucho. La popularidad y el cariño que tú tienes es respuesta a tu talento, Carlos. ¿Tú estás consciente? Sí, me complace y me alegra mucho el apoyo que he tenido. O sea, yo tengo 22 años viviendo del público, literalmente. Porque mi carrera, como yo no comencé en la televisión ni en las radios, sino en los teatros y en los bares y en los restaurantes, yo fui creando ese público que desde el día uno pagaba boletas y yo vivía de eso. Entonces, tú sabes que yo lo hice al revés, digamos. O sea, mucha gente empieza en televisión y vive de las marcas y luego hace shows. Yo hice shows. Yo vine a contactar a las marcas años después. ¿Y qué tal esos inicios? Cuando tú anunciabas un show y quizá eran dos mesas. Bueno, tuve uno de... ¿Qué pasaba por tu corazón? Uno de cuatro personas, me acuerdo. ¿Es en serio? Sí, sí, sí. ¿Y lo desarrollaste como hacías un profesional? No, y lo hice. Yo hago el show. A veces me lo gozaba más. A ver. Ya uno puede hacer broma de lo patético que esto está. Ah, de miren esto. Mi mamá que estaba orgullosa de mí. ¿Qué le digo ahora con ustedes tres aquí adelante? Y ya por ahí la mitad del show es eso. Pero, ¿qué pasó con tu familia? El abogado, que tú sabes qué pasa, que los padres casi siempre, más los abuelos, te tienen que hacer profesional. Claro. Entonces, la carrera son ingeniería, derecho, medicina y demás. El niño estudió derecho. El niño se hizo abogado. Después, buen día, yo vi por aquí que te desgaritaste para Europa. Ajá. Vendiste tu carro. No, pero, Carlos, la verdad es que tú eres valiente. Él, atiendan bien, cuéntalo tú. Él vendió su carro, renunció del trabajo y se desgaritó para Europa. Para Europa. Lo que pasa es que como yo estudié derecho como tú, mis amigos del año anterior y de ese año se fueron, algunos de ellos, estudiar maestrías y doctorado, sobre todo en Francia. En la Sorbona, seguro. En España. Ajá. Entonces, yo tengo ya muchos conocidos en España y en Francia. ¿Y dónde quedarte, mi amor? Exactamente. Quiere decir que yo duré tres meses en Europa y yo pagué como 10 días de hospedaje. El reto fue probando todos los sofás de Europa. Arrimar. Arrimar. Mi hermano, voy para allá el lunes. Y así fue. Un viaje de la... Pero tres meses duré yo y yo recorrí Europa entero, feliz. ¿Y qué buscabas? ¿Vida, experiencia, más nada? A mí me gusta viajar, me gusta conocer países. Y entonces ya ese viaje lo estaba planificando e incluso en la oficina de abogado donde trabajaba. Estaba acumulando vacaciones. Le dije a mi jefe, este año no cojo vacaciones, el año que viene me graduo y voy a coger más vacaciones. Estaba como pasante primero. Sí, yo estaba como paralegal. Ah, pero es que tú hacías cobro compulsivo y todo eso. Yo hice cobro compulsivo. Bueno, por suerte yo trabajé en una oficina pequeña. Pero no era de lo que le proponían un bombín para hacer los cobros compulsivos. No, no, nada de eso. Pero cuando tú trabajas en una oficina pequeña, tú trabajas todo lo que llega. Claro. No hay departamentos. Si no, yo hice penal, laboral, comercial. ¿Cuál fue tu caso más difícil ejerciendo, Carlos? Mi caso más difícil fue un... ¿Tú hacía penal? ¿Subía estrado? No, fue un caso de impuestos. Eran unos impuestos. Yo creo que era como por unos gastos que el cliente no había registrado o que el impuesto interno no se los reconoció. Yo tuve que armar un expediente como de 17 páginas explicando por qué eso. Y eso me gustó. A mí esas cosas me gustaban. Y tuve otro, lo voy a decir aquí, que para fines de entretenimiento es mucho más importante. Uno de los contratos que yo redacté que más me gustó fue contrato de semen de caballo. ¿Tú estás relajando? ¿Cogiendo me de mojiganga este hombre acabando de llegar? No estoy relajando. Yo tengo un amigo que trabaja con caballo de paso fino y entonces tiene un caballo importante que ha ganado premio. Entonces, todo el mundo quiere que sus yeguas queden preñadas por ese caballo. Y entonces, él vende eso. Entonces, se vende... No lo puedo creer. Señores. Estipulé en el contrato que el caballo intenta X cantidad de veces que a partir de ahí perdió su dinero. Mentira tuya. Tres páginas el contrato de semen de caballo. Tres páginas, no te relajamos. Y entonces, que eso era un caso. Como 16 cláusulas. ¿Y lo ganaste? No, no. O sea, ya le entregué ese modelo al cliente y a partir de ahí él vendía su... ¿Y llegaste a conocer ese caballo? Bueno, el del caballo. ¿Eh? Llegaste a conocer... Precioso. Un caballo perfecto. Te digo, ha ganado... Y entonces, tú fuiste a conocer el caballo y echándole el ojo a la yegua que estuvieran cercanas para decir cómo encantar, ¿no? Exactamente. Y que a la yegua no se le vaya a ocurrir ninguna sinvergüenza. Esto es un asunto... Una yegua vagabunda. Una yegua. Me parece que es una yegua vagabunda. No, no. Esto es profesional. Esto es un trato profesional. ¿Y subí de estrado? Subí de estrado. Una fue de pensión alimentaria y otra fue... Uy, no recuerdo. Subí dos veces. Pero ahí no te atreví a ese chiste. No, para nada. No, ahí yo iba... Todavía tenía mucho nervio. Te voy a dar esta pregunta en el tintero y me responde cuando regresemos. ¿Cuál fue ese momento que dijiste, no, ya no más? No, soy feliz. Voy a cambiar. Mi vida es otra. Ahora vendió todo, señores, para hice tres meses, para Europa. Cuando llegó el aire, nada más... Yo tenía de napa abajo. Ajá. Pero mírenlo aquí. Y sobre todo, ¿qué dijo tu familia? O sea, mínimo, tú te estás volviendo loco. Carlos Sánchez me lo va a responder. Después de la pausa, no se lo pierdan. Tienen que venir para todos los domingos. Ya llegamos después de la pausa. Dime, ¿tú te estás volviendo loco? Lo menos que te tienen que haber dicho, ¿no? Bueno, mi madre, dentro de todo, ella fue muy apoyadora. Mi familia me conocía, que yo siempre estaba de chistoso. Mi padre le dijo a sus hermanos un día, yo estoy preocupado porque él va a ser abogado, pero él todo el tiempo está haciendo chistes. Yo no sé qué clase de abogado va a ser ese. ¿Entonces te han consentido de la casa? Porque seguro te daban tus bochesazos y tú hacías un chiste. Lo que pasa es que yo fui el tercero, el más chiquito. Mi hermana me lleva 10, mi hermano me lleva 7, ya mi familia había, mi mamá y mi mamá habían cerrado las fábricas. Siete años después llego yo de sorpresa. ¿Ya lo cogiste cansado? Lo cogí a ellos dos cansados, me llevaron más suave. Yo tengo esa ventaja, yo la reconozco. O sea, te daban tus boches, ¿no había chancletas con GPS en tu casa? Sí, 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 me llevé chancletas y todas las cosas. ¿Eres triblón entonces, Carlos? Sí, 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 yo era medio terrible, medio inquieto. Entonces, incluso estudiando Derecho, no te dije eso, al lado de la universidad había un concurso, hicieron en un bar un concurso de chistes. ¿Dónde estudiaste? En la Pucamayma. En la Pucamayma. Y yo gané ese concurso de chistes. O sea, te iba a dar la clase de belleza para el concurso de chistes. Para el concurso de chistes. Y tú ganas y califica para una final. Yo iba todas las semanas. A mí me decían, ya tú calificaste. Y yo decía, no importa, déjame hacer chistes. Me decían, pero ya, quédate para... No, no, yo quiero, yo quiero. Entonces, por ese concurso me ofrecieron trabajo en Mango TV. Año 98, 99, por ahí. Y yo le dije, yo no puedo, yo voy a ser abogado. O sea, yo hago chistes entre amigo y en un bar. Pero yo no puedo salir en televisión porque yo voy a ser abogado. En ese entonces todavía yo no había tomado la decisión. Entonces, cuando ya yo tomo la decisión, mi mamá lo que me dijo fue, no dejes el derecho. O sea, pruébalo de la comedia, pero no dejes el derecho 100%. Ella quería, como que digo, déjame dejarlo, pero que no se arriesgue entero porque me da miedo. O sea, que al final, el apoyo de ellos fue determinante porque sí hubo apoyo. Nunca hubo de, jamás en la vida, un abogado haciendo chistes. Eso no, en mi casa, por suerte, no existió. ¿Cómo se hace un chiste cuando el corazón está llorando? Guau, eso es difícil. Y me ha tocado. El corazón llorando o el cuerpo gritando. Tiene gripe, tiene fiebre. Tengo, yo sufro de hernia discal. Hay días que tengo un ataque de hernia. Y tengo que, he hecho, he tenido que hacer show sentado. No, eso tumba, que he acostado o acostado. O he tenido que hacer show agarrado de un bastón porque no puedo estar derecho porque la espalda está así. ¿Hay que estudiar para hacer stand-up? No, pero hay que practicar mucho. Hay que... ¿Cómo? ¿De dónde tú sacas? ¿Cuál es tu fuente de inspiración? ¿De dónde tú sacas los chistes? A mí, los chistes me llegan... Es que el momento te da mucho también. Sí, también. Lo que estás viviendo te da mucho, ¿no? Pero los chistes me llegan sin aviso y puede ser de cualquier cosa, pero casi siempre son de cosas que me molestaron mucho o me dolieron mucho o lo sufrí mucho. En el momento, yo no sé, yo no sé que esto va a ser un chiste, pero tiempo después yo digo, uy, eso fue gracioso. Cuando ya la rabia o la decepción o la frustración me bajó. Por eso dicen que una de las máximas es que comedia es igual a tragedia más tiempo y por eso existe cuando alguien hace un chiste muy cruel hay gente que dice muy rápido y es por eso tenía que haber cuando pasa una tragedia por ejemplo el 9-11 una gran tragedia no mucha gente hace chistes de eso pero hubo un comediante muy famoso que hizo un chiste de eso pronto digamos poco tiempo después y lo abuchearon y él es muy famoso y tuvo que cambiar de tema y pedir... O sea que tienen que tener mucho cuidado de no herir susceptibilidades. Hoy día 20 años después puede haber mucho más gente que te acepte un chiste del 9-11 pero eso en aquel entonces nadie te lo aceptaba. ¿Y qué pasó? ¿Metiste mucho la pata? He metido muchísimo la pata los comediantes somos la gente que más metemos la pata en el planeta Tierra. Pero el público es muy indulgente porque eres comediante. Sí, pero también nosotros tenemos el humor como herramienta de vida no solamente de trabajo. No, catarse y tu psicólogo. Exacto. Cada show es una visita al psicólogo. Entonces cada rato en situaciones sociales uno cree que uno puede o salvar una situación o mejorar una situación con un chiste y muchas veces esos chistes quedan mal y eso me pasa a mí a todos los comediantes del planeta y uno tiene que decir perdón, fue sin querer. O igual te tiene que pasar que tú estás en un sitio, estás en un sitio público, estás compartiendo en familia y tú el que te ve ¡Hola, Carlos Sánchez! Una foto. Hazme un chiste. Hazme un chiste, sí, sí, sí. Y quizás tú no te vas a hacer chistes. ¿Cómo te hacen? Ah, no sé. Y después que trabajo en esto más, antes cuando yo era estudiante yo hacía chistes en cualquier sitio que tú me lo pidieras. Ahora que se convirtió en un trabajo, ya como que psicológicamente yo necesito separar de que mira, yo trabajo en eso pero ahora yo lo que quiero es tomarme una copita y comerme un pedazo de carne. Tú has sido, y déjate querer que no tenemos vuelo, la persona que abrió el camino del stand-up comedy. O sea, quizás tú dices, no, a mí no me luce decirlo, a mí sí. Y es la verdad, eso no puede ser, pero de eso vamos a hablar más adelante. Mientras yo te voy a dejar otra pregunta en el tintero. Ok. Carlos, ¿por qué mayor parte de los comediantes suelen sumergirse en una depresión profunda sin términos medios? ¿Y te ha pasado? Carlos Sánchez me contesta cuando vengamos. Después de la pausa, no se vayan, con ganas. Diga, el mejor programa. El mejor programa. Gracias. Ojo, pero yo me puse de acuerdo con él primero. No fue de frescura. Fue él que me dijo, dale para allá. Señores, lo que pasa en los comerciales, ustedes no se imaginan los ojos para averiguar, ¿verdad que sí? Vámonos con esa pregunta. El chisme. Eso fue que yo fui al podcast, Carlos, que me encantó. Pero como más de una hora hablando, Carlos. Hora y media o más, sí, sí, siempre se me va una hora y media, por lo menos una hora y quince, una hora y media. Como dos compadres, que tú eras muy bueno. Gracias. No, no, porque tú, oye, ¿qué pasa? Que no es el plano de la entrevista. No, 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 son dos compadres hablando. Es una conversación. Es una conversación y vamos llevando la vida y nos reímos que eso no tiene madre. Pero vamos a la pregunta que te dejen en el tintero. ¿Por qué sucede eso? Usualmente, hay una dicotomía, o sea, es paradójico. Hay varias explicaciones que pudieran dar con esa respuesta. Yo no sé si tengo la respuesta precisa, pero uno, los comediantes son personas muy tímidas e inseguras. ¿No lo puedo creer? Sí, y yo creo que... ¿Por qué? Es mediante una manera de tú combatir esa inseguridad, y esto es estadístico, o sea, estadísticamente, la persona más insegura son los humoristas, y entonces, tú, parece que psicólogicamente... Es que es raro, porque se necesita mucha creatividad y pila y... Claro, el humorista tiene que siempre tener su sonrisa y la energía para hacer reír, y puede ser que llegue un punto que uno, lidiando con cosas personales, pero, por otro lado, tratando de ser lo más alegre y divertido del planeta Tierra, eso es lo extremo. ¿Y cuál ha sido el momento más difícil para ti? ¿Cómo lograste salir de la depresión? Porque eso es lo más importante y quiero que le llegue el mensaje. Es que tiende la gente a mitificarnos, Carlos. En tu caso, también, como lo que están esperando de ti es una risa, es un chiste, es pasarla bien, da trabajo como que debajo del pellejo hay un ser humano que pasa por todo. Yo creo que lo que me ayudaba es hablarlo, ya sea con mi esposa, con las personas que trabajan conmigo, con amigos o con terapeutas, con psicólogos. Eso ha ayudado mucho. Yo, por ejemplo, la primera vez que yo sentí esto fuerte, fuerte, fue que eso salió en la noticia cuando yo tuvimos que cancelar el show del Gran Teatro del Cibao porque el aire acondicionado estaba dañado y el show estaba lleno. Entonces fue... Qué fuerte. Llenar el Gran Teatro del Cibao fue la ilusión más grande de mi carrera y cancelar el Gran Teatro del Cibao fue la desilusión más grande de mi carrera. Pero luego lo pudiste reponer. Lo pude reponer pero en el momento me dio muy duro, muy duro. No quería salir de la cama todo el tiempo. O sea, tenía un rodaje de una película documental que estábamos filmando en ese momento y yo hasta faltaba y era mi película y yo era el productor y yo hasta llegué a faltar a cosas porque no podía levantarme de la cama. Pero por temperamento ¿tú te latigas mucho o sueles ser indulgente contigo mismo? No, no, no. Yo creo que yo tengo eso como un problema. Yo soy... Yo me castigo mucho. Me autoflagelo mucho. Yo soy muy perfeccionista y cuando las cosas no salen bien yo sufro muchísimo. A mí, por ejemplo, como humorista me pasa algo cuando el... Que yo he estado con otros humoristas. Hay veces que el público no está tan bueno. El público está un poco apagado, está tímido. Sí, es grande. Se ríen poco. ¿Y qué tú haces? Cuando tú estás fajado, tirachita, tirachita. Bueno, pues a mí me pasa que yo he estado con un humorista que cuando ven eso a los 10, 15 minutos dicen buenas noches, bye, bye. Y se van y dicen concho, qué público más malo. Y yo duro dos horas y me... Y me dicen pero ¿por qué tú duras tanto? O sea, tú te ríes de ellos, de la displicencia de ellos. Sí, pero es que yo lo que siento es que hasta que yo no haga mi trabajo yo no me puedo ir del escenario. Entonces yo duro un rato tratando de levantar al público y hasta que yo no siento que ya yo escuché carcajada, yo no digo adiós, buena noche. Me voy, no. Y entonces yo... Porque eso tira la toalla. Le doy, le doy, le doy y entonces hay gente que me dice ya vete pero yo no puedo. Entonces yo soy como muy exigente en ese sentido. ¿Quién es tu comediante favorito? De aquí, de allá, de cuya, de donde tú quieras. Siempre tenemos como un parámetro. Aquí Kukin y Freddy por supuesto, yo creo, Boruga. Boruga a nivel de lo que yo hago, de los monólogos de humor y sobre todo monólogos de humor de qué es el dominicano, para mí Boruga siempre ha sido el mejor. Freddy fue como el más completo en todos los sentidos y era un tipo tan gracioso con lo que sea que hiciera. Y Kukin, ni hablar. Kukin, hola. De verlo, reía. Fuera, yo creo que el que más me influye, bueno, no te asustes, Bill Cosby para mí es el mejor de todos los tiempos que tuvo grandes problemas personales. Muy grandes. Muy grandes. Pero yo creo que es uno de los tipos más graciosos. Porque ustedes se convierten en role model, o sea, modelos a seguir. Y él más, porque él era el papá favorito de América. Acuérdate que así era que le llamaron en Estados Unidos. America's Favorite Dad. Y su programa era tan limpio y él nunca decía una sola mala palabra. Entonces, él era como la imagen de lo más puro posible y pasó a ser la imagen de lo más feo posible. Entonces, ese fue un golpe muy duro para los humoristas que lo admirábamos. Yo como comediante lo sigo admirando, pero como persona ya no. No, ya, imagínate. Y el otro fue Louis C.K., que él fue alguien muy revolucionario. No sé quién es, él es un stand-upero también, pero él fue muy revolucionario con la forma de manejar la industria y cambió la industria. Él fue el primer comediante en la época que uno compraba DVDs y los shows en iTunes y las películas y eso. Él fue el primero que dijo, yo lo vendo en mi página web y te sale a ti más barato y yo gano más dinero. O sea, él fue el primero que quitó a las grandes empresas del medio y él tuvo un contacto directo con el público. y le fue súper bien. Y te piden muchos consejos, por ejemplo, los muchachos que han venido después de ti y que se han valido para transitar ese camino que tú te encargaste de abrir. Todo el tiempo y me encanta darle los consejos y me encanta revisarle las rutinas y me encanta verlo y decirle cuando bajan del escenario me encantó tal chiste agrega esto, quita esto. Yo lo disfruto. O sea, que hay buen relevo. Muy buen relevo, demasiado bueno. Tenemos que irnos otra vez, pero espérate antes de tu llamar a la pausa. Sí, sí, dale, dale. Te voy a hacer una pregunta que estoy segura jamás en tu vida te han hecho. El tiche negro. No, mira, no, estoy más creativa. ¿Cuál es tu chiste favorito, Carlos Sánchez? Ay, ahora di lo que vas a responder después de la pausa. Después de la pausa voy a ver si encuentro la respuesta. Yo le dejé una pregunta que nunca en la vida se la han hecho. Él está muy sorprendido por mi creatividad y te la han hecho 700 mil veces, ¿verdad? No, no, no tanto, pero es buena. De hecho, la pausa fue tan larga y yo lo pensé tanto que miren cómo el sofá se duplicó. Y te la va Lucía ahora. O sea, yo me refiero a ese chiste que tiene que estar en todos tus guiones. que tú tienes que recurrir a él porque si no deja de ser Carlos Sánchez. Bueno, hay algo que me pasa, que me alegra que me pase y es que yo en cada nuevo show pienso, acabo de escribir el mejor chiste de mi carrera. Ya he de aquí para abajo. Ajá. O sea, en cada nuevo show hay uno o dos chistes que yo digo, wow, esto me quedó perfecto, me siento tan orgulloso. Y ahora el show que estoy preparando ahora que se llama Crisis de Media Vida, pues estamos en 45. Ay, qué bien. Yo sé que parece que hay doliente, cálmate. A ver, y te me calma. Yo sé que parece que han conchado conmigo, pero tengo 45. Si me corrieron sin aceite. Pues ahora tengo ese chiste que yo... Porque todo está escrito, todo está libreteado, Carlos. Sí, sí, todo está libreteado. Y se ve tan del momento. Ahora tú aprovechas mucho las situaciones del momento. Sí, sí, sí. Yo me voy a poner mala tú contando de cómo llegaste en Estados Unidos a un show que llegaste tarde que pasaste la de Villadiego. Sí, sí, sí. Y la verdad es que capitalizaste aquello maravillosamente. Yo pasé una crisis de nervios, a mí me dio un ataque. Pero bueno, ese chiste que tengo ahora es sobre mi primer examen de la próstata. ¿Te denigraron? Yo sí, 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 me poseyeron. Dime, pero no me des muchos detalles. No, no te voy a dar muchos detalles, pero lo gracioso fue, y esto es real, que yo no sabía que me iban a hacer ese examen hasta que me lo hicieron. ¿Por qué no? Porque fue... ¿Te llevaron engañado? No, es de estos médicos que te mandan, fue el cardiólogo que me mandó a hacer un montón de exámenes que ya yo ni veía. Tú sabes, te dan como 10 papelitos. Ve allí, allí, allí. ¿Y para tú entender lo que escriben? Ahí es que está más bueno. Exacto, sí, con una letra médica. Y yo cuando llegué al sitio donde me tocaba, yo mira, el médico me mandó para acá y yo no sabía. Cuando me dice, ponte de lado. ¡Pasa! Y eso, y esa petición, por ahí desarrollé toda la rutina y fue real eso y yo me puse nervioso y yo, espérate, ¿qué es esto? Me dice, pero mira lo que dice el papelito y yo, ay, pero yo me tengo que enterar así. Dios mío. Sí, sí, fue real eso, fue real. Mira, en tu casa, tu vida es un chiste. Tienes 15 años casado ya con... 16, 16. 16 años. 16 añitos ya. Con Pao Tineo, Paola Tineo, dos preciosos hijos. Yes, dos perros. Dos perros también. También. O sea, no le dije así a los hijos. Tengo dos hijos. Tú no vas a morir en tu cama, oíste. ¿Ha sido un chiste o qué tal? No, mi vida familiar es súper divertida y nosotros... Tú vives el día entero así con ese sentido del humor. Para nada, para nada, pero hay mucho sentido del humor. Pero sí, yo estamos a veces muy normales. Ay, qué bonito el niño, pero busquen el lado B. Ay, sí, yo tengo un lado B sabroso. ¿Qué hay que dejarte claro? Sí, sí, hay que dejarme el claro. Ay, pero yo quiero que sea ella que me lo diga aquí, Paola Tineo, Dios mío. Mi vida. Ay, tan bonita, Dios mío. Ay, eso mismo pienso yo. Aprovechate, Paola, gracias. Venga. Pase usted, señor. Paola, dime a ver, 16 años junto a este pendiente. 16 años, pero... Ha sido un chiste. Ha sido de todo. Ha sido de todo. Una mezcla de emociones, entre chistes, sí, porque yo no me imagino casado con un abogado full, puro. Eso sí estoy segura yo. Sí, sí, sí. Pero ha sido maravilloso, en verdad. Porque son 21 juntos. 21, ¿por qué? Cucho, siendo de amor. Bueno, tuvimos 5 de amores, 15 de, 16 de casado, y antes de amores, fuimos 11 años amigos. Ah, es toda la vida. Desde octavo. ¿Y dónde? En el colegio. Desde el colegio. Somos amigos del colegio, y duramos 11 años siendo amigos, mejores amigos, y si yo terminaba con mi novia, yo iba a llorarle a ella. Yo no puedo creer. Si ella terminaba con mi novia, iba llorando ahí. Y venía donde mí, y hasta que en una, dijimos, ya después de dar tanta vuelta, dijimos, vamos a terminar aquí, vayan, o sea, que cada uno fuimos mutuamente a nuestro premio de consolación. No lo creo. Ay, pero esta historia sí está chula. ¿Y cómo fue que se dieron cuenta como, espérate, no, 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 ya está buena, de que si mi novia, si mi novio, ¿cómo se dieron cuenta? Mira, yo debo de decir que es gracias a él. Él se te trajo. Tengo que decirlo. Fui yo a la franca, dije, mira, ya, estoy aquí. Dime, tú mueres aquí, yo muero aquí. Yo siempre le decía, no, yo quiero tener a alguien en mi vida como tú, pero no contigo, porque tú te le conocías a todas las cosas. pero no tú. Exacto. ¿Qué le era tremendo, Paola? Tremendo, que sí, tremendo. Tremendo. Pero tremendo de molestoso. Ah, sí, sí. Pero usando, ¿verdad? ¿Para usando, Paola? No, siempre. ¿Qué tipo de tremendo? Vamos a clara eso. no, es tremendo porque todo era un chiste, porque todo una broma, con mucha energía, ese tipo, pero es intenso. Y tenía varios años, como que mira, vamos a ser novio, ya no, es que tú como... Ay, ya tenía años cayéndote atrás. Sí, sí, en otro sentido. Déjame decirle que ella fue difícil, ella fue difícil. Muy bien hecho. Nosotros estamos juntos aquí, gracias a mi perseverancia. Es verdad. El que triunfa Vera. Y un día me dijo él, ¿tú sabes qué? Yo te voy a enamorar, ¿oíste? Yo te voy a enamorar. Yo no sé qué fue lo que me dijo con eso, pero... Que te enamoró, mírate, ríete tú. Locamente enamorado. Dos muchachos y cinco perros. Bueno, hay tres ya que no están, que ya murieron, pero hay dos vivos. Pero entonces, Pau, dime una cosa. Y dos gatos. ¿Cómo en el... ¿Y dos gatos también? Sí, bueno, ya también murieron, pero... O sea, que por casa han pasado ya siete más. Date tres golpes, de que recordación. Dos, tres en realidad, tres gatos. Es recordación. Dime, ¿qué fue lo que comenzó? Como, déjame dar el chance a este hombre. ¿A partir de cuándo? Ese día, yo creo. Ese día. ¿Qué día fue? El día que yo le dije, yo te voy a enamorar a ti, se lo dije así, salimos, le llevé flores, y esta vaina. Y yo le dije así mismo, que yo te voy a enamorar a ti, que ya, que ya te voy a enamorar a ti. Se me sube el apellido. Sí. Él tiene... ¿Tú te quillas, Carlos Sánchez? Pero sí. No, me quillo no, yo soy cinta negra, que ya no. Oye, hay que déjate el claro, yo no te visualizo. Sí, sí, yo tengo unos episodios, eso sí, yo bajo rápido. Sí, eso sí. Pero de cero a cien en dos segundos. ¿Y qué te saca de quicio? ¿Qué cosa te saca de quicio? Dime, Pau. Bueno, la injusticia, todo eso, eso sí lo saca de una vez, lo altera. El hecho de que no lo escuchen, eso también le altera. Diablo, sí. Eso lo pone, y ahora con un adolescente en casa, cállate que estábamos hablando de eso, en lo comercial. Hay por ahí un chiste, próximamente yo que hago eso, porque que no es fácil con un adolescente. No, la adolescencia no es fácil. Sí, porque es que uno le prepara un discurso, porque uno lo piensa, mi amor, ven que quiero hablar, y uno en su mente, tres horas repasando. Y ya te soñaste que todo va a ser, que termines un abrazo. Mira, Sofi, lo que pasó el otro día, y entonces ella te dice, sí, pero ya, yo lo resolví, eso, olvídate de esa vaina. Entonces, todo tu discurso de tres horas. Y eso es lo que más te quilla. Te pones ratito. Sí, pero déjame hablar. Entonces, empiezo a ver mamé ilumínico, así. Déjame hablar, déjame hablar. ¿Qué es lo que más te gustaría a ti, que tus hijos dijeran como, de ti como padre? Wow, qué bello. Difícil. ¿Por qué? No sé, no lo he pensado en eso. Son muchas cosas que yo he pensado. O sea, como que quiero que mis hijos saquen, pero... Imagínatelo en la escuela. Ay, que nunca paró. Mi papá es. Que nunca, una persona que siempre buscaba la felicidad. Para mí eso es lo más importante. Claro. Una persona que siempre buscaba la felicidad, porque... Yo al final creo que todos los esfuerzos que estamos haciendo, a nivel de lograr cosas, crecer más en la carrera, viajar, tener experiencia, al final uno lo que está buscando es la felicidad. Y yo siento que todavía no lo hemos encontrado. O sea, somos felices. ¿Tú no eres feliz? Yo soy feliz. ¿Y tú, Pao? Claro. Pero con... Tú sabes, con el ajetreo, el día a día, el estrés, esa cosa, y hay de veces que uno se pregunta, caramba, tiene que haber una vida donde haya más... Pero no todo es tralalá, Carlos. Sí. Son momentos. Pero lo que sigue es que no paramos de buscar esa perfección de la felicidad. Y con lo que me dice Paola, de cómo es la vida en casa, fantástico. Yo sé que no existe esa perfección de la felicidad, pero es una búsqueda que yo creo que uno nunca debe de detenerla. Y tú, Paola, en un solo minuto, dime, ¿qué quisieras decirle? A tu compañero de la vida entera. Yes. Oh, wow. ¿Qué me...? Mi amor, lo que practicamos ayer. No. Bueno, lo que tiene es lo que yo le he dicho. Definitivamente, mi vida sin él no sería la misma. En todos los sentidos. Mírenme, estoy con la piel de gallina. No, es que... Lo mismo digo yo. de Camaján con los ojos vidriosos y yo también. En verdad que nuestra vida es sin uno, sin el otro. Tú sabes que el día que yo decidí que quiero ser comediante, fue a ella la primera persona que se lo dije. Y... Y éramos amigos. Éramos amigos, no éramos novios ni nada. Fue, mira, te tengo que decir algo que me llegó a la cabeza, porque yo no estaba contento con la carrera de derecho. Y ahí fue que yo dije, caramba, yo siempre hago chiste, yo siempre soy el gracioso del grupo. Quizá esto puede ser un trabajo. Tu compañera, tu aliada, y que me tiene que decir dónde quiere el estatua y de qué material. ¡Regálale esta flor a tu oposita! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, qué bello! Pídale que se quede con usted como 50 años más. ¡Venga, un aplauso muy grande! ¡Venga para acá! ¿Se pueden aprovechar? ¿Ustedes dos? Me ha encantado compartir con ustedes, Dios mío. Igual. Que papá Dios me lo siga bendiciendo y que sigan grañándose todos esos momentos de felicidad. Y lo van juntando. Él es llorón. Sí. Sí. Y me ha cogido más con los años. ¿De verdad? ¿Te estás poniendo viejito tú? Me estoy poniendo viejo, gracias a Dios. ¿Cuánto tú tienes? 45. ¡Cállate! Aunque parezca tu mano. ¡Ay, señora! O sea, como tú, que me llevas dos años. Toma ya. Ya te estoy cayendo. Pau, yo lo amo a ese señor. Una pausa. Ustedes no saben el agastajo tan grande que ha sido para mí tenerlos. Papá, Dios los bendiga. Gracias por mí. Que se multipliquen todos esos años. Amén. Igual. Las emociones filtran en esta noche. Ya volvemos.